hasta el momento todo lo que te estamos viendo es aquí en la escuela de civil a mayormente como los cajuiles y mucha la atención porque falta pocos minutos para entonces terminar ya las votaciones explícame cómo te fue la votación excelente excelente fue fácil fue fácil no tuviste ningún problema desde que llegaste y votaste a esta la evidencia pues gracias el insta felicidad todo ha pasado normal creo que jefe no ha pasado nada en estos momentos por aquí no ha habido conflictos discusiones graves nada de eso todo tranquilo verdad que sí todo por aquí está todo bajo control en la escuela de civil a dígame hasta ahora el proceso ha sido bastante bien verdad que sí a media hora ya de para terminar las votaciones esto es lo que estamos observando mucha inquietud y esto mucha gente en las afueras y adentro está totalmente tranquilo en el recinto de la escuela juan de jesús reyes en el sector de civil a como ha sido el proceso la nota fue fácil fue fácil fue fácil tú llegarle a los regidores y al alcalde lo único que no fue fácil cuando me van a poner rolo no se nota mucho un poquito un poquito tuviste algún problema inconveniente y qué pasó no pudiste votar entonces yo voté después de votar tu tenía el dedo tintado era como observador entonces después que yo voté me pusieron rolo porque me embarraron el dedo yo les veo yo subo el dedo yo subo el dedo yo subo el dedo yo subo el dedo me dicen que no oye que eso no se ve dígame ustedes si no se ve no se ve mucho no se ve tanto bueno no es que tanto se ve así o no eh no se ve hay una marca novedad en la punta del dedo ah pues entonces ya ok ah que tú no te quisiste no te di en la cédula porque tú no permitiste que te tintaran el dedo exactamente ok pero yo lo tinte ok ok ahora yo les dije quédense con la cédula yo la recorto mañana como pedía y ya ah bueno entiendes pero el voto está cuál es tu nombre Claudio Reynoso el voto está ok bueno pues Claudio éxito por ahí ese es el inconveniente que tenemos hasta el momento en este recinto de Juan de Jesús Reyes ahora la calle Abraham Lincoln ahora yo lo voy a ver yo lo voy a dar no 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 lo voy a dar bueno parece que este es el único inconveniente el único inconveniente que hemos tenido en este momento no lo voy a dar pero tú no me la mierda eh ajá oye si alguien me la mezcla esto no puedo decir bueno esto eh es parte de lo que acontece muchas veces el señor reclamando parte de porque no se dejó quitar el dedo le redubí en la cédula parece que lo pusieron como observador aquí está moviendo todavía en este recinto en este recinto en este momento estoy en el liceo Juan de Jesús Reyes a pocos minutos ya de cerrar las votaciones precisamente a 20 minutos de cerrar las votaciones esto es todo lo que se ve en el contorno de del exterior del del liceo ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿en proceso? ¿todo tranquilo? claro, todo tranquilo ningún problema ¿todo bien? gracias a Dios ¿la gente ha venido masivamente a buscar? claro, tranquilamente ha entrado decente en venta ¿está bien? ¿está bien? cuídese pcm campeón el micrófono está aquí hiciste todo aquí en este caso y esto ha sido la votación bueno, ya a pocos minutos de cerrar ya en el Club Quizkay ya a pocos minutos de cerrar lo que son las votaciones Estamos observando Las personas que están ingresando Ya para Para votar Ya por sus candidatos ¿Cómo ha pasado el proceso por aquí? ¿Bien? ¿El proceso ha pasado bien? Todo bien, todo bien Ok, nada, ningún conflicto, ninguna discusión Todo bien, tranquilo Todo bien, su nombre es Javier Cruz, gracias Están disfrutando De esta panorámica También del parque Amado Franco Vido Y en las afueras de Club Isqueya Bien, hasta el momento, esta es la escuela primaria Juan Isidro Pérez Máximo Cabral, todo tranquilo Ahora mismo ya Ya ha culminado las votaciones De cierre Y viendo que todo pasó tranquilo Yo creo que nada que lamentar aquí Ninguna discusión, la gente acudió masivamente ¿Verdad que sí? Mucha gente Acudió a votar Y todo tranquilo a nivel Del municipio completo Venta muy tranquilo Así se pasó durante el día Algo que en la mañana Un poco de gente Pero todo bajo control Así que vamos a seguir Observando en otros lugares ¿Cómo van ya en cierre de las votaciones y ahora en el conteo? Aquí en Atlético Ya Después del cierre de las votaciones Hay mucha gente en las afueras Observando y esperando a ver Que es lo que está sucediendo En todo este recinto Del liceo secundario Leonidas Ricardo Román Vamos a ver como es el proceso Y vamos mucha gente en las afueras Vamos a seguir Buenas tardes Caballero, ¿cuál es su nombre? Bueno, Eugenio Noción Eugenio, usted ha estado desde temprano Tempranas horas En este proceso electoral Aquí en el liceo No me ha tenido la vuelta Desde temprano por aquí ¿Algún conflicto? No, no, aquí no ha visto No, gracias a Dios Ha estado todo Bajo control Gracias al Señor Que bueno La gente ha acudido masivamente La gente ha venido a votar Pasivamente Y todo está en caima Gracias al Señor Mira que bien ¿Usted ha visto algunas cosas Como del proselitismo Que siempre se da Como compra de cédulas Dando dinero No, no me ha pecatado de eso Ok ¿No ha visto nada de eso? No, no, no Si lo está haciendo Lo está haciendo bien oculto ¿Alguna discusión? No, no ¿Alguna gente con problemas Por las votaciones Que no hacía de aquí O que no la han dejado acá? No, no, está todo bajo control Gracias al Señor Excelente Ya cerramos las votaciones Y ya solamente esperamos El conteo de los votos Estamos esperando Y el proceso ya El que venga ganador El que venga ganador En este recinto O a nivel del municipio Aquí a nivel de Del municipio De la área, sí Excelente Pues gracias Gracias Buenas tardes En este momento Estamos viendo aquí Ya de cierre De las votaciones En el ayuntamiento Municipal Del municipio Del mago Ya se han cerrado Las puertas De las votaciones Amigo, ¿cómo está? Su nombre es Felipe Lleto Corona ¿Cómo pasan las votaciones aquí? Bueno, tranquilo Gracias a Dios ¿Acudió la gente a votar? Sí, acudieron Sí, un segundito Acudieron a votar Papá, pero un segundo Están haciendo una entrevista Sí, todo el mundo a votar Ya terminó el conteo Es decir que ahora vamos a pedir La votación A ver quién ganó Quién no Quién sí Y darle gracias a Dios Por aquellos que coronaron Y en verdad Todo pasó normal Esperamos que siga así En todos los otros procesos De elecciones Que no haga coincidencia De chile De conflicto Sí, de conflicto Y nada de eso Que pase así mismo Como ha pasado aquí Excelente ¿Usted está de temprano aquí? De las seis de la mañana Ok ¿Usted está trabajando? Sí, está trabajando Excelente Pues muchísimas gracias Y todo pasó bien Sí, gracias a Dios Bueno, ustedes están observando Ahora mismo Que todo ha pasado De maravilla En estos momentos Vemos personas Afuera De aquí Este es el ayuntamiento municipal Precisamente En las afueras ya Porque ya está El cierre De las votaciones Y ahora estamos En lo que es El conteo de los votos Y ahorita vamos a ver Los resultados ¿Y ustedes cómo están? ¿Y el proceso Fue tranquilo? Hasta ahora bastante ¿Me pueden decir una palabra? Vamos a ver No se preocupe Tranquila ¿Cuál es su nombre? Nelly Rodríguez ¿Usted está de temprano aquí? Sí He pasado casi ¿Cómo pasó el proceso? Bastante tranquilo ¿Verdad que sí? ¿La gente? Muy decente Sí, muy decente Acudieron a votar No acudimos Bien, ok ¿Y su nombre es? Daris Daris ¿Cómo usted vio La gente masivamente ¿A votar? ¿Lo vio tu mona? Ah, no, eso sí ¿No hubo conflicto? No Hasta ahora No ha habido ningún conflicto ¿Ninguna persona Que le negaron el voto? No, no, no Muy bien Y muy organizada Sí Y todo tranquilo Desde temprano La votación ha sido muy organizada Sí, verdad Aquí estamos Cuidando a los votos No, para saber A ver Sí, así es Sí, porque ya el proceso pasó Ahora estamos en el conteo ¿Verdad que sí? Ya, claro Bueno, pues le agradezco su palabra Gracias Muy contenta Ahí esperando Como dicen ellos Y cuidando su voto Estamos en las afueras Ya de Como les acabo de decir De lo que es El comedor económico Y pueden ver Que esto está muy tranquilo Solamente El tránsito fluye Con normalidad No muy No muy subido Pero simplemente ya esperando Lo que Él Lo que se sabe En este proceso Electoral municipal Pueden ver Diferentes delegados Diferentes partidos En las afueras Y algunos más que otros Que se dan su puertecita Para ver Si Bueno Esto es todo lo que tengo En este momento Aquí en las afueras Como les acabo de decir De su palabra económico Sí, muy bien Entonces todo tranquilo En este espacio En este recinto También El centro educativo Del nivel básico E inicial Frente a la fortaleza General Benito Monción Ustedes están viendo ya El proceso De después del cierre De las votaciones Ahora En el conteo De los votos Y solamente vemos Y solamente vemos Esta expectativa De las personas Esperando Ya para saber Quién es O cuáles fueron Los candidatos Que han sido ganadores En esta contienda Y nada más Todo pasó Muy normal Tranquilo Y Así mismo se pasó el día Desde el frente De la fortaleza En el centro educativo General Benito Monción Ya en el cierre De las votaciones Ya hoy 18 Del mes de enero Apenas 20 minutos Para las 6 Esto es todo Ahora estoy En lo que es En las afueras De la universidad vieja Ahora mismo Profesor Mejor dicho El liceo Profesor Porfirio Gutiérrez Y Estamos observando Lo que está Aconteciendo En estos momentos La gente En los alrededores Esperando las votaciones Ya en el cierre De las votaciones Esto es todo lo que Estoy viendo De la panorámica Y el paneo Que estoy dando En estos momentos Ya esperando A ver cuáles fueron También Las personas esperando A ver cuáles fueron Los ganadores En esta contienda Saludos Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasó el proceso Aquí en el liceo? Todo mismo aquí Está normal Está normal ahora mismo Pero durante el día Entero está normal Está todo normal ¿Su nombre es? Mauro de Tiro Rodríguez Gracias Mauro Mauro Entonces Todo el trayecto Del día Fue así Sí En alguna parte Se hubieron Algunos pequeñitos ¿Como cuáles? Y que para allá Para los cayucos Nadie sabe por qué No Y aquí ¿Por aquí pasó todo bien? No Aquí pasó todo bien ¿Todo el que vino Le dieron la oportunidad De votar? Sí, que votaron Aquí todo pasó bien ¿Ustedes votaron también? Sí, nosotros votamos Gracias Yo aquí Aguayas apuestó muy bien También con la Con el personal Le dio toda la oportunidad Que la gente necesitaba No hubo problema Gracias a Dios Hasta ahora solamente Estaban esperando ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y a quién le dieron En este recinto Excelente ¿Sabimos quién ganó? Bueno, está bien Déjelo ahí Esta persona ya Observando y esperando Como ellos dicen Para saber quién ganó Claro, claro está Igual yo quiero saber También Esto es todo aquí En el Museo Porfirio Gutiérrez Mayormente Todos le decimos La Universidad Vieja ¿Verdad que sí? O la Universidad La Universidad Vieja Claro está Y esto es todo Lo que vemos En este momento Estamos en las afueras Del Play Pucho Marrero Precisamente en la cancha Ya en el cierre de los votos Está todo Por lo que veo Bien tranquilo Como están viendo Todo parece que ha pasado Estaba preguntando Está todo pasado Muy normal Ahora está en el conteo De los votos Vamos a ver Si alguien me tiene Algunas palabras Aquí en las afueras Caballero Usted tiene que ir Temprano aquí ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Juanito Juanito ¿Cómo usted vio La votación? Excelente ¿Qué le pareció La gente Acudiendo a votar? Esto es La democracia Así han llamado Que es la fiesta La fiesta de la democracia La fiesta de la democracia Y entonces No, ningún conflicto Gracias Estamos contando los votos Y trabajando hasta el final Excelente ¿Usted trabaja aquí? Estamos como cargados de seguridad Cargados de seguridad Sí señor Pero nadie se quejó Porque no lo ha pasado Estábamos haciendo trabajo Aquí Y quedó todo bien Militariamente Gracias bonito Muy agradable Su respuesta Y como ven Todo tranquilo Todo pasó muy bien Gracias bonito Todo muy tranquilo Todo pasó Como en muchos lugares Y esto es todo Estamos en el recinto De los cayucos Vamos a ver Esta es la panorámica Que tenemos ahora mismo Después del cierre De las votaciones Esperando la contienda Ya de De quienes van a ser elegidos En este recinto Aquí tenemos una persona Saludos Buenas tardes Buenas ¿Cómo estás? Su nombre es? Juan Ramón Juan Ramón ¿Dónde tú votas? Juan Ramón Yo voto en ¿En qué parte? Ejercen tu voto Juan de Jesús Reyes Juan de Jesús Reyes Ok ¿Y por aquí ¿Cómo tú ha visto las votaciones? Sí, sí La gente ha acudido A sus votaciones ¿A votar masivamente? Exactamente Ok ¿Ningún complito? Gracias papá Dios Que tú sepas Ni donde votaste Ni donde votaste Tampoco ¿Ya ejerciste tu voto El día de hoy? Claro Excelente ¿Y qué te pareció? No, no Todo tuvo una imagen ¿Se te fue difícil votar? No ¿En ninguna de las Ni las de regidores Ni las de alcaldes? No, no Todo Se entiende muy bien Todo Exactamente Todo muy muy a la regla Y organizado Exacto Excelente Juan ¿Alguna otra palabra Que tenga que decir Sobre todo este presidio Que estaba sucediendo De las elecciones municipales? Bueno Yo solamente Como te digo Pedí No pedí Porque era un deber De yo votar Solamente Diez minutos En la fila Porque había un par de personas Pero luego ¿A qué hora tú fuiste a votar? Yo fui a votar A las doce ¿A las doce al mediodía? Sí Ok, muy bien Y nada Entré adentro Y Marqué rápidamente salir Todo Concurrió Los militares Se portaron muy bien contigo Claro, claro Y el personal de la junta Muy bien, muy bien Te recibieron De una manera muy Muy grata Muy grata Muy grata Excelente Gracias Juan Por tu palabra Gracias a usted Bueno, ya saben Esto es frente Al recinto De De los cayucos Donde están Las mesas electorales De donde la gente Viene a votar Solamente hubo Un pequeño problemita Que me dijeron Con una persona No sé qué pasó No quisieron Abarcar mucho Simplemente Que estaba un poco Inquieto Pero se resolvió Después de Hablar con él Y Todo pasó normal Así que esto es todo Lo que tengo Por el momento Allá estamos Afuera En estos momentos En las afueras De la Paul Harts Y Estamos observando Solamente ya Las personas Esperando Quienes ganaron En esta contienda ¿Verdad que sí? Entonces Esto es lo que Estamos observando En estos momentos En la Paul Harts ¿Qué nombre caballero? Miguel Cabrera Miguel ¿Cómo pasaron Las votaciones aquí? Gracias a Dios No ha habido Ningún inconveniente Todo pasó Bien acá Como hermanos Todo ¿La gente Vino mucha gente A votar? Sí, la gente Sí ¿Ningún tipo de conflicto? Ningún tipo de inconveniente ¿Nadie Ninguna queja? No Aquí no hay queja De nada ¿El personal de la Junta Tanto militar Como el Muy buen trabajo Muy buen trabajo Trabajamos unificados Ellos hacían su trabajo Y nosotros Nosotros ¿Usted ejerció su voto? Sí, señor ¿No fue difícil votar? No No Todo estaba tranquilo Todo estaba tranquilo Bien organizado Excelente Estamos ahora En la Paul Harts Como pueden ver No hubo ningún problema Ningún conflicto Desde temprana Hasta ahora Se ha manejado así ¿Verdad que sí? Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Pues esto es todo Amigos Muchísimas gracias Estoy precisamente Frente a la Junta Central Electoral En este momento Ya esperando La llegada de las valijas Recuerden que el proceso Es digitalizado Ya ha salido El cuarto boletín En 15 minutos Vuelven a salir Los boletines Y esta es la presencia Que tenemos De algunas personas Los choferes Por salir a buscar Ya Lo que son las urnas Y a recoger Los materiales De dicho proceso Bien, bien El tercer boletín Aquí están los delegados Como pueden observar Vamos a ver El procedimiento Como es Estamos viendo Los encargados Y los representantes De la Junta Más los delegados De diferentes partidos Mayormente Ustedes conocen El personal Que está aquí Buenas noches Ramón Explícame Cómo son los procedimientos Y la divulgación De los boletines Que están saliendo En estos momentos Aquí en la Junta Central Electoral Estamos en la Junta Municipal Electoral Del municipio De Mao En este momento Acaba de salir El boletín Número 3 Donde Desde el 1 Hasta el 2 Estaba simplemente La parte De los alcaldes Pero ya En el 3 Salió Alcaldes Y los regidores Y vocales En los distritos Municipales Hasta este momento El PRM Y aliado Llevan un 53% Y se visualiza Como el virtual ganador De la alcaldía Del municipio De Mao Esto También La Junta Abarca también Los distritos Municipales De Jaibón Pueblo Nuevo Donde está ganando Fernando Rodríguez Allá también En Amina Gabriel Santana También está ganando Y también En Guatapanal También está ganando El doctor Chávez Hasta este momento Esos son los datos Que tenemos Oficialmente De la Junta Municipal Electoral De aquí de Mao El porcentaje De las mesas Que han llegado ¿A qué nivel va? Bien Hasta este momento En el boletín 2 Había un 51% Computadas De las mesas Emitidas Que son 101 Mesas Y hay Una gran abstención Porque solamente Hasta ahora Ha votado Un 40% 39% Estamos esperando Por los demás Boletines Que por lo que hemos estado Dándonos cuenta Cada 15 minutos Se van emitiendo Y creemos que Antes de las 10 de la noche De hoy Se estará ya conociendo Oficialmente El ganador A la alcaldía Pero si seguiremos Con lo que son Las candidaturas A regidores Porque el proceso Es más Lento Bueno Buenas noches Aurelio Estoy En esta noche Lo que es La junta central electoral Del municipio De Mau Y vamos a ver Como Aurelio Me explica un poco Cómo va el proceso Qué tan avanzado Está Y qué porcentaje De las mesas Están llegando Aquí Gracias hermano Mira Precisamente Acaba Acaba la junta Un saludo especial Gracias Buenas noches La junta acaba De publicar El boletín Número 3 El boletín Número 3 Está aquí Con un 76% De los colegios De la ciudad De Mau Computado Y de los distritos Y El PRM Y Aliados Aparecen con un 53.84 Hay que esperar En cumplimiento De la ley Que todo Fluya Es la tendencia Nacional Pero hay que esperar Hay que cumplir Con la ley Y sobre todo Ser magnánimo En la victoria Como se debe ser Valiente en la derrota ¿Cómo tú ves El proceso De llegada De los datos De los datos Y la valija La valija Tú sabes que Es un proceso posterior Porque todo Está llegando Vía digital Con la transmisión Todo va muy bien Gracias a Dios Por el momento Bueno Y nada Ninguna queja Ningún conflicto Nada que Que tú entiendas Que esté fuera El llamado A todos Magnánimo En la victoria Y valiente En la derrota A cada quien A cada quien Que le toque el rol ¿Verdad? Sí Y sobre todo Prudencia Prudencia Saber que esto es democracia Y que todos Nos debemos a nuestra patria Esta es la fiesta De la democracia Y que En términos municipales Esto concluyó Y seguir Trabajando por la patria Gracias Aureli Por tu palabra Ya tú sabes Buenas noches Rosado O Jiménez Está en este momento Conmigo Estamos dentro De la Junta Central Electoral Municipal De Mao Y le queremos saludar De antemano Y preguntarle algunas cosas De cómo va el conteo Las votaciones Cómo va el proceso Si ha sido Abaje De cómo se ha divulgado ¿Cómo se ha divulgado el trino? O sea Todo esto del proceso Si ha sido rápido Sí ¿A cuándo el proceso Ha sido rápido? Ha sido rápido Los boletines Lo único en el día de hoy Lo único en el día de hoy Va que el partido Que va ganando Es el PRM ¿El PRM? ¿Sabe el porcentaje más o menos? El PRM está un cincuenta y pico por ciento Ok Pero también ¿Y quién sigue el PRM? Después sigue el PLD Aquí en el municipio Ok Y luego sigue entonces La fuerza de pueblo Aquí en el municipio ¿Y de los regidores? Los regidores Hay que esperar ahora Para detener la ¿Estamos de cada De cada de nosotros Está cayendo ya El boletín número 100? Sí De los regidores Definitivamente Que lo que define Como la que define La alcaldía Ya como la Sí Pero hay que buscar Para los regidores El método de home O otras cosas Entonces se va Que también hay mañana Ahora lo único Yo le hago un llamado A las autoridades Que en el día de hoy En el día de hoy Se pudo observar Un burgal de solden De solden En todos los aspectos De compra de cédula De cédula no de voto De acuerdo a la gente A que votara Por el partido de gobierno Eso ocurrió En el comedor económico Eso ocurrió Ahí en Puchomarrero A Tona Calpa Pusieron ahí mismo Pegaditos de los centros De votaciones Pasaban el día Comprando personas Y atrajaban a las personas Y también También Por todo ser No Dinero por voto Ok Como pasó también En la pago Harry también Que se observa Con mi propio ojo Yo creo que La democracia No debe ser Funcional La democracia Debe ser Voluntaria No es por prebenda Pero eso Cada persona Tiene su propio valor Ahora Ahora yo creo Que eso está Muy mal Pero aún así El PRM No puede contar Mucha victoria Porque apenas votaron Un 40% Un 9% De la aprobación Que era un 60% Un 60% Que no votaron El día de hoy Ahora que tú Hablas de ese porcentaje ¿En qué porciento van Llegando la valija Digitalmente? Digitalmente? Ya no está Faltando un 10% Un 90% Ya emitido Sí 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 Pero yo voy a decir Con eso Las personas No se sentieron motivadas En el día de hoy A votar Al tanto Y pues lo que está Esperando Es las presidenciales O sea que no fue No fue masiva No fue masiva Las votaciones Porque no estaba La figura presidencial ¿A cuánto trabajó La Junta? Yo creo que La Junta Trabajó excelentemente La Junta Ha sido muy eficiente Y Y Claro Lo que hay ¿Me entiendes? Eso es un caso Toda la anomalía Puede ocurrir Fuera de la Junta Pero cuando trabajo En la Junta Creo que Muy bien Ya te sabes Y fue fácil votar Sí Fue fácil votar No hubo peledera Fue fácil votar Pues gracias Vamos a ver el boletín Gracias Gracias Bueno estamos nuevamente Aquí dentro de la Junta Central Electoral Esperando los boletines Correspondientes Según van saliendo Cada 15 minutos Ramón Peralta Nos va a hablar Del boletín número 6 Que contiene la mano Son las 10.45 de la noche Y queremos saber Algunos resultados Que él nos pueda dar En cuanto Tanto Como los candidatos Alcaldes Y los candidatos A la regiduría Adelante Ramón Buenas noches Nuevamente Buenas noches Si me realmente Seguimos informándoles Este es el boletín Número 6 De la Junta Municipal Electoral De Mao Hasta este momento Hay computados De 101 colegios Hay computados 91 Para un 90.10% Y colegios faltantes 10 Para un 9.90% Vamos bastante avanzados Efectivamente Ante esa situación Tenemos que el Partido Revolucionario Moderno Y Aliado Tiene 10.061 votos Para un 53.80% El Partido De la Liberación Dominicana PLD Y Aliados Tiene 7.320 votos Para 39.14% El Partido Fuerza del Pueblo Y Aliados Tiene 1.300 votos Para un 7.6% En lo que respecta A las regidurías Exactamente Hasta ahora El Partido Revolucionario Moderno Tiene 2.824 Para votos Para un 46.96% Eso es para la aplicación Del método de Hohn Ahí están juntos todos El Partido De la Liberación Dominicana Tiene 1.051 Para un 17.48 El Partido Revolucionario Dominicano Tiene 223 Para un 3.71 El Partido Dominicano Por el Cambio Tiene 329 Para un 5.47% El País Posible 156 Para un 2.59% Partido Verde Dominicano Y Aliados Pasove Tiene 625 Para 10.3% Estos son los votos Que son generalizados Para la aplicación Del método de Hohn En este momento ¿Hay alguno que sobresalga De los regidores De los regidores En cuanto a votación? Claro Mira Hasta este momento Nosotros tuvimos Pueden buscar el Facebook De un servidor Ramón Peralta Y precisamente Lo que yo escribí ayer El nombre Del Facebook El Ramón Peralta Se llama En Facebook Y ustedes van a encontrar Que los números Que yo di Las predicciones Que yo di Están exactamente Saliendo Exactamente Como yo lo predije Hasta este momento Tenemos Que los regidores Más votados Está Cachán Hasta este momento En el Boletín 6 Tiene 715 votos Está también Segueli Bajante Con 465 Tenemos Con 374 A Julio García Y tenemos también A Gina Con 346 Y tenemos A Néstor Durán Con 309 Esos son Los 5 más votados De PRN En el PLD Tenemos El número 1 Que no sé No sé Cuál es el número 1 117 El número 2 191 El número 3 182 El número 6 173 Digo los números Porque no me sé los nombres Domino Más los nombres De los candidatos Del PRN No salen los nombres Sino los números Bien Luego viene Fuerza del Pueblo La cual Tiene al número 3 Que creo que es Juan Luis Gómez Con 253 Y Juan Guichardo Con 214 Lo que garantiza Que por ahora Según el método de Jons En la aplicación Hasta ahora Juan Luis Gómez Lleva a la delantera Para ser el regidor Que sea elegido Por la fuerza del pueblo A través del método de Jons En el Pasobe Tenemos Pasobe y aliados Tenemos Lo que es El partido Tenemos 217 votos De esos 217 votos El número 8 Que es José el Barbero Tiene 127 Y Angélica Creo que ese es Norber Jiménez Si no me equivoco Tiene 141 Esa es hasta ahora Lo que está sucediendo Puedo Que aquí era un poquito Aquí Porque la ubicación De los nombres Como te digo Nada más hay número Pero hasta este momento Puedo informarles Que con la aplicación Del método de Dock Ya De Dock De Dock Le decimos Home Y si hay De dominicano Dice método de Home Y no método de Home Es método de Dock Recuerden que esto Puede variar un poco Por el método De Dock De Dock Método de Dock Y Nada Nosotros seguimos Gracias Gracias a usted Gracias a usted Chalo Dígamelo Aló Recuerden que este Ya salió el boletín Número 7 Ya salió Pero estamos Como no ha variado Bastante Estamos dando Los datos Del boletín Número 7 Que está bien preciso Bueno ahora mismo Está saliendo El boletín Número 7 De los alcaldes Creo No sé si será el último Pero yo creo que Con este boletín Se va a definir Ya quién será El ganador Por lo menos En la alcaldía Esperamos a ver Vamos a ver Con quién podemos Conversar Para que me diga Algunos datos Y con referencia A los regidores En estos momentos Estamos viendo Que ya está saliendo El boletín Número 7 Vamos a ver Quién es el ganador En esta contienda Electoral Municipal Estamos en las afueras Vuelvo y repito De la Junta Central Electoral Del municipio De Mau Desde la Junta Central Gracias por ver el video.